Han pasado más de siete días desde que la reina Isabel perdió a su marido, el príncipe Felipe, aunque ambos compartieron 73 años de su vida juntos como un matrimonio tal parece que no fue suficiente para la monarca que ha roto el protocolo del duelo y siguió sus propios deseos. Fue por la mañana del pasado viernes 9 de abril que murió Felipe, duque de Edimburgo. La terrible noticia fue confirmada por la propia reina Isabel. El también príncipe tenía 99 años de edad al momento de su muerte, faltaban unas semanas para que cumpliera un siglo de vida. Isabel II tiene, ya actualmente, 95 años. ¿La reina Isabel rompió el duelo por su fiesta de cumpleaños? Este miércoles 21 de abril la reina Isabel cumple 95 años. Esta fecha coincide con el período de luto que se guarda por la muerte del príncipe Felipe, consorte y pareja de la monarca desde hace más de 70 años. Sin embargo el protocolo no fue ignorado para celebrar una fiesta en honor de Isabel. En realidad, la reina, de 95 años rompió con el protocolo real al no usar la papelería tradicional con adornos negros, reveló una fuente cercana a la monarca Ash Weekly ayer martes 20 de su Alteza Real usará su papelería personalizada, con un cambio, la papelería incluirá su escudo en negro, no en el rojo tradicional. Cabe destacar que la reina será la única que tome esta medida, pues su hijo el príncipe Carlos y su nieto, el príncipe William, se mantendrán fieles a la tradición y usarán la papelería con detalles negros que marcan las dos semanas de duelo. Felipe, que tenía el título de duque de Edimburgo, murió el 9 de abril a los 99 años. Familiares y amigos se reunieron el sábado para su funeral en la capilla de San Jorge, en Windsor, para su funeral. Su muerte se produjo unos meses antes de su 100mo cumpleaños que debía ser el centro de las celebraciones reales este año. El 95-2 cumpleaños de la reina se había planificado como un un evento más discreto. Abril